No es el momento. ¿Sabes qué es lo que tu maestro acaba de destruir? Sar, escúchame a mí. Una máquina construida para encontrar a aquellos que los Jedi no consideran dignos. ¡Silencio! Ahora, Padawan, entrégamelo. No es demasiado tarde. Dame los planos. ¡No! Aún podemos encontrar a tu hermano. Solo he querido protegerte. ¡Confía en mí! Muy bien. Sar, lo siento. No.